Amazonas es Colombia, agradeciendo a los medios nacionales y poder mandarle un mensaje no solamente al gobierno nacional, sino también enviárselo a todos los colombianos. Hoy nos encontramos en la peor situación de la historia, peor que 1930, conflicto colombo-peruano. ¿Cómo es probable y posible que no existamos para el mundo en este momento? Que nos cierren la única vía de comunicación que es el aeropuerto Vázquez Cobo de Leticia. Que abandonen a estos colombianos tirados al olvido. Que nos tengan como los leprosos del país. Que nos tengan como las personas que no existimos en este momento. Que no hagamos parte ni siquiera de un plan de vacunación nacional en este momento. Que no hagamos parte ni siquiera de la vacunación. Pero eso sí, tampoco hacemos parte de la economía, ni tampoco hacemos parte de la gran soberanía que hacemos en esta región. Y es por eso que ante esta situación de a total abandono y olvido, donde el gobierno nacional es el responsable actualmente de todo el plan COVID en Amazonas, porque tiene nuestro hospital intervenido y maneja los recursos. En este momento le vamos a mandar un mensaje al país. Todos los empresarios, todos los estudiantes, los líderes sociales, juntas de acciones comunales, tomamos una gran determinación el día de hoy. Y es no aguantar más y buscar definitivamente a qué país nosotros pertenecemos. O pertenecemos a Perú, o pertenecemos a Brasil, dado que sí existen para ese gobierno, sí existen para ese gobierno en sus planes de vacunación. Por consiguiente, comenzamos con paz, porque Amazonas es paz y tranquilidad. Ya ni siquiera estamos subsistiendo en el Amazonas, no estamos autoconsumiendo. El 80% de toda la fuerza económica del país, radicada en Leticia, está totalmente acabada. El Amazonas no aguanta ni siquiera un alargue más de días de aeropuerto cerrado. Primero 15 días, después 15 días más, nos llevan hasta el 2 de marzo con el aeropuerto cerrado. Convocaremos una marcha departamental y también con una amplia divulgación internacional como un SOS por estos colombianos amazónicos para el día viernes. Y si a nosotros, nos alargan a partir del día 2 de marzo, el cierre del aeropuerto Vázquez Cobo de Leticia, inmediatamente vamos a desconocer la institucionalidad del Estado colombiano, porque no merecemos estar limusneando ni pidiendo ni salud ni economía a un Estado y a unos colombianos que están intrigados en todas partes del país y no nos dan absolutamente ni siquiera una voz de aliento. Acuérdense, aquí estamos haciendo soberanía. Aquí la inversión social llega por goteras, pero al final lo único que le queremos decir al gobierno nacional es o Amazonas es Colombia o Amazonas que es. Necesitamos el plan de vacunación como el muro biológico inmediato. Necesitamos 50 mil vacunas para poder proteger todas las riberas con Brasil de nuestros corregimientos Puerto Nariño y a todos los ciudadanos de Leticia, para que podamos decir, vamos para adelante. Pero lo cierran en el aeropuerto y no hay una política clara con los amazónicos. Entonces tenemos nosotros que buscar unas alternativas de seguir subsidiendo, porque realmente estamos demasiado mal en este departamento. Familia, Colombia, somos colombianos, no nos dejen solos, pero los amazónicos somos berracos y no vamos a permitir más manoseo en esta zona del país. La marcha es para el día viernes, vamos a convocarla por todas las redes sociales, con las ayudas de los medios, y es una marcha de paz mostrándole al país y a los amazonenses que no están solos. Gracias. Gracias. Compañeros, ¿te le da preguntas? Gracias. Gracias.